Hay zapatos que uno, wow, nunca había visto zapatos así. También hay zapatos que tienen su valor sentimental, como para mantenerlos en un buen estado. Cuando yo llegué, solo eran hombres. Estamos en el centro de Medellín por la estación San Antonio. Hay familias de zapateros trabajando por acá. Primos, hermanos, tíos. Una elegancia. ¿Qué tanto le echo acá? ¿Qué pega le voy a echar a esto con esto? Eso sí fue un proceso de que... Porque yo llegué y hacía el proceso y eso despegaba. Yo, ay, todo lo que hice y eso no pegó. Pero bueno, vea, ya aprendí. Por ejemplo, acá estoy limpiando para poder pegar. Pongo tapas a los zapatos. Suelas. También. Reparo zapatos, ¿cierto? Tiño artículos de cuero. Ya sea chaquetas, billeteras, correas o etcétera, ¿cierto? Hilo de bolsos. Todo lo que son reparación de cierre. La mayoría de mujercitas trabajan es la máquina. Y yo soy zapatera. O sea, yo me meto al motor. Si tengo que pulir en el motor normal, yo le hago una suel desde cero. En cambio, tengo conocimiento de que no, muchas, solamente máquinas saben manejar las máquinas. Yo empecé cuando tenía 17 años, estaba estudiando en el Sena, manejo de máquina industrial. Y tenía un novio que es zapatero. Y entonces, cuando salía a estudiar, me venía para acá a ayudarle. A mí, pequeña, me gustó mucho las cosas manuales. Porque yo hasta con mi misma ropa la dañaba, de hecho. Sí, la dañaba como para hacer cositas. Y eso que hago es como una cadena de algo de lo que me gusta. Porque manejo máquinas. Me gusta también como lo de la ropa arreglarla, o sea, como cosas así. Yo era la única muchacha que estaba trabajando por acá. Y ya, ya usted pasa por aquí, no ves ni no mujeres. Qué elegancia. Llevo como 10 años. Sí, porque tengo 17 y ya tengo 32 años. Entonces, tengo mucho. Un zapato de hombre que nos han traído que, unas cosas así gigantes. Todo el mundo, wow, ese zapato, ¿qué? Si ese es el zapato, ¿cómo era la persona? Si alguien quiere que yo le enseñe con el mayor de los gustos, me gusta. A la que estaba acá sentada, a ella le enseñé desde cero. Esa, Isaí, Ángel, sí, va de para allá, Joani. Entonces, muchas, muchas personas que les he enseñado a las zapaterías, sí. Como no soy una persona de pelea, ni nada de eso, yo trato de bien con todos. Así es que, sí, mejor bien con todo mundo. El cambio de cierre le cuesta 13 mil pesos. Habría que bajar. No, yo mire una cosa. Cambiarle el cierre, no. Se le cambia a cesto. Ah, eso acaba de decir. Sí, señor, le cuesta 4 mil pesos. ¿4 mil? Hágale. Tengo una hija de 6 años. Pues, aunque está muy pequeña, me dice que le gustaría manejar la máquina. Ella me dice, yo quiero aprender a manejar la máquina. Yo soy la cabeza de hogar, digamos, de mi mamá. Mi hija vive con mi mamá, ¿cierto? Entonces, ella me la cuida y yo soy la que llevo económicamente, digamos, el dinero. Sí, digamos, lo sé. Mi poder como mujer zapatera es recuperar aquellos objetos como calzado y bolsos de ese valor sentimental que tienen a que puedan perdurar un poco de tiempo más. Gracias. 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 Gracias.